Ha llegado la hora de las breves y puyúas. Noticias cortitas que nos brinden un poco de calma. Tú no traes tu enchendo el romo eso. ¿Dónde está el romo Isla de Oro, por favor? ¿Cuándo lo necesitamos? Que es todos los días, pero bueno. Exacto. Tú deberías haber probido con nosotros esta noche. Claro. ¿Dónde? El mayor muestra por primera vez el antes y después de sus cuadritos. Y sí, los hemos criticado mucho. Hasta que vimos el antes. Entonces, comparándolo con el después, fue un milagro lo que hicieron en su barriga, mi hija. ¿Es verdad? El de los cuadritos derretidos, mi hija, mira. Míralo antes. Pero a mí me gustan las sombras así, realmente. Ah, no, pero es una banda. Pero le quedó bien. Ay, pero le quedó bien, tú. Lo que pasa es que no. Porque está viendo el antes. Él se desapareció. Pero ese. Él se desesperó y lo sacó muy rápido. Eso es ahora, ¿verdad? Sí, eso es ahora. Ya después de cuatro meses, cuatro, cinco, seis meses. Porque ese desesperó. Él sacó esos cuadritos muy rápidos. Va, caiga ahí. Él debió dejar por lo menos seis meses para estar. Sí. Pero tú hablas de lo primero, ¿verdad? De la primera publicación de los cuadritos. No, claro, no. Ahora están mejores, claro. Y hasta pecho. Y van a ir mejorando cada vez más. Lo que pasa es que adelgaza. Recuerda que adelgaza. Yo imagino que estará haciendo ejercicito también. Porque los bracitos se le ven más delgaditos. Tiene su formita. Y el pecho. Lo que pasa es que esa barriga cervecera, mi amor, es difícil. Es difícil. Hay que entrarle. Ahora sí comienzo a creer lo que dijo el mayor en un momento, que los de musicólogos eran hechos. Porque se están poniendo casi como los de musicólogos. No, pero yo conozco al entrenador de musicólogo. Y se ha fajado con él. No, el musicólogo se ha fajado, mi amor. Ahora, de los tres que se hicieron los cuadritos, mayor, mariachi y Ronnie. Es el mejor. Este es el que se ve mejor. No, es que la pájara y mariachi no han tirado nada en estos días. Hay que ver. No, pero yo lo vi ya. Parecen un manatí operado. Lo que pasó con mariachi, por ejemplo. Ajá. Que mariachi estaba muy delgado. Y acuérdate que mariachi tenía unas libritas, la bajó y tiene la piel un poco flácida. Y está mal tramado. Entonces, por eso, mariachi, mi amigo, te quiero mucho. Yo también. Por eso, no debió de hacerlo. Pero tiene cuerpo de ayuda. Y la persona que se lo hizo, debió aconsejárselo. Porque él tiene la... Flacidez. Y él no tenía mariachi. Y ahí como que hace el cuadrito en flacidez. Yo no sé si... Pero él bajó mucho. Él era un poquito más llenito. Creo que fue el ciclismo, no sé. No, el ciclismo. Ajá. Él no tiene variabilidad. Ah, pero espérate. Entonces, está mal. Porque si tú bajas con peso o con ejercicio, tú tienes que bajar ajustadito. No, él tenía flacidez. Pero cuando son muy gordos, le quedan colgando la piel. Ajá, él tenía flacidez. Porque los otros no tienen... Un poquito en la barriga, por lo menos. De los otros no tiene nada que le cuelgue. Mira, así. Es verdad. Sí, quietito. Seguimos con la brevesa. Suenan las campanas de boda. Dicen que David Ortiz se va a casar con Yeribau. Y que próximamente estaremos viendo ese video tan esperado de la propuesta matrimonial. ¿Y firmarán un contrato pronunciado? No lo sé. Debería. La Yapor no firmó uno, Tamara. No lo sé. Debería preguntarle. Yo no sé. Vamos a ver entonces esta imagen que fue la que tiene unos suspicados con relación a esta posible boda próxima. Vamos. 6.2. Tíralo. Ay, mira. Ya ellos no ocultan su amor. Verlos es adorarlos. Ellos nunca lo han ocultado. Exacto. Y cuando tú lo ves que se están vistiendo igual es porque se quieren de verdad muchísimo. Ay, hombre. Qué casualidad que se vayan de negro. Mira, yo te voy a decir a ti. ¡Wow! Dice que David Ortiz, no te casen, mi amor. ¿Por qué? No, pero es que él se acaba de divorciar. Mira lo que le puso. Date tu tiempo. Si tú supieras, Yeribel, lo que viene. ¿Qué significa eso, Tamara? ¿Tú sabes lo que él tiene que hacer? Él le da un anillo y él dura cuatro años planificando la boda. Hay mucha gente que lo hace así también. ¿Y ya? ¿Y ya viven juntos? No lo sé. Seguro, amor. Yo imagino que sí. Pero lo que vienen pueden ser proyectos o cosas así. Seguro. Como a mí, a mí me dijeron, di que no, yo me pullé para no dar hijos. ¿Qué? ¿Y yo salí? ¿Es verdad? Era así, una falsa. Tú saliste preñada de otro fue y se lo pegaste a otro. ¡Eso era maldito! Eso era la que te querían preñada. Eso es lo que yo pensé. No, la querían preñar. La querían preñar y la querían coger. Ay, no te preocupes, mi amor. De forma de liberada. ¡Abande, donde sea! Ellos están disfrutando un amor muy bonito. Y que, bueno, parece que él vivía como amarrado, ¿sabes? Con la otra esposa. Bueno, pero que también ella le daba mucha libertad a él. Yo creo que ellos estaban ya como, bueno, estamos casados ya. El divorcio es como un trámite, ¿verdad? Creo yo. Porque ella sabía todo lo que le hacía. Claro, esa separación también. Y él gozaba aquí, me va, muchachos. Sí, ellos estaban separados. Seguimos con las breves. Y Puyuan. Ana Carolina explota en las redes sociales. ¡Mucho cuidado con Ana Carolina! Esa ropita, lo que te cuestan a ti. Y es una vaca sagrada que tú tienes. No, 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 lo que pasa es que la he tratado. ¡Ay, qué bella! Y como persona es muy chula. ¿Cuál es el bochinche? Antes decían que estaba muy gorda y ahora dicen que está muy flaca. Pero Ana Carolina está muy bella. Yo la vi en el cumpleaños de su hija. ¿Cuál es la de ahora? La de la derecha, obviamente, porque es ahora que está flaca. Sí, la de la derecha. A través de su Instagram pone el siguiente mensaje. Bastante educado, porque Ana Carolina no es de estas mujeres que está dando boches con mala palabra. No, 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 ella es muy chévere. Es muy polite. Date, Tamara, tiene la mente. Antes decían que estaba muy gorda, que parecía una cerda y ahora que estoy muy flaca y que parezco una vieja. Ustedes pueden hacer que una gente se mate con tanta inconformidad. ¡Wow! Si supieran lo feliz que estoy delgada y llena de salud, que es lo importante. Ana Carolina, mira, la gente es así. No sé si te enteraste hoy, pero la gente es así, mami. O sea, olvídate, es como tú te sientas bien. ¿Tú entiendes? Y dame si te ve muy bonito, olvídate del mundo. Emma, mira, te veía bonita con las libras y te ve bonita ahora. Sí, eso iba a decir. Eres bonita. La bonita es bonita. Porque tiene buen rostro. El bonito no importa. Eso iba a decir, por lo menos a mi gusto en cuerpo. Ojalá yo tenés las libritas que ella tenía en la... Yo voy a citar a... Sí, pero no es tampoco decir que ella está fea porque está placa. Yo voy a citar a una filósofa griega. Viendo esta fotografía de Ana Carolina, que dijo recientemente que quien se lleva de la gente, se la lleva el diablo. Claro. Sandra Barrocal. Esa es filósofa que es. No, a Sandra. A Sandra, por más que tú quieras te cala, como qué pena que te da, porque estás siguiendo regresando a lo mío. Y la otra filósofa que dijo, la mierda, mientras más se lo hace, más miede. La perversa, ni tonta, ni corta, ni perezosa. Creo que está pagando su rabia del robo de reloj con la Yailín. Miren esta pullita que está tirando a través de su internet. Y todo el mundo dice que ese sombrero debería ponérselo la más viral donde está, allá en Chile. Dice, por mi capacidad es que estoy muy alto, ya que porque lo que ustedes hacen por sonido, yo no lo hago ni aunque me paguen. Gracias a Dios por todo lo mío. Eso no lo escribió ella. Eso no lo escribió ella. Espera un momento. Ella tiene punto, coma, poco. ¿Qué? Hay ninguna falta de autográfica, eso no lo escribió ella. Yo quiero que me explique la perversa. ¿Qué se tomó? Porque ¿qué es lo que los demás hacen que tú no haces, mamita, si tú lo has hecho todo? Y tú tienes como 20, 21 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los demás hacen que tú no haces? Yo quiero que me explique. Ella es muy trabajadora y ciertamente se llevó de los consejos de la insuperable y la composa. No, pero que ella no hace la cosa por sonido, pero ¿qué hacen los demás que ella no hace? Ella dejó de cantar con el trago en la mano. Ahora no lo hace. Ahora no lo hace. Dejó de cantar con la juca en la boca. Ahora. Ahora, mi amor. Y se puso para los hijos. Después que se es harto de hacerlo. Y entonces ahora empieza a criticar a la dama. Después de cuero de once ya. Y eso hace dos meses. Que no vaya ella a pensar tampoco que ella tiene una vida comportándose así. Porque una de las que tenía unos hartos, aburribos y cansados, de todos los días, un disparate era la perversa. Con un live, exacto, borracho y todo. Y un disparate. Y ahora dije que... Y con el meloso y que me dio una trompeta. Tiene dos meses que bebe nada más hoy domingo y ahora tú eres la más santa. Ay, es que así. No, pues así, ¿no? La gente olvida rápido también. Pero ¿sabes qué? Por más que digan lo que digan, las de afuera son peores que las de aquí. Y tengo pruebas que lo demuestran. Acá. Deja ver. Cuéntame. La Shakira, mi amor. Shakira. Esa santa. Shakira, Shakira. Lea ahí. Será juzgada en España por un fraude de 14.5 millones de euros. Ah, pero eso es viejo. No, mi amor. Lo que pasa es que... Ya, van a juicio de fondo. Hoy la mandaron para allá. Ah, ok. Que es viejo. Pero ella estaba pendiente. Pero ¿cómo así? Estaba pendiente. Ella estaba tratando de evadir el juicio para ella dinero. Pero que aquí lo que es jueves todo se puede... Hay pruebas suficientes. Usted va a juicio. Lo que pasa es... Lo que pasa es que supuestamente, según España, ella tiene que pagarle impuestos porque ella dice que vive allá. Y ella le dice que no vive allá. O sea, que eso puede ser que sí, puede ser que no. Yo estaba metido en los Panama Papers también. Pero ellos van a tener que demostrarle que ella vive allá. Exacto. Porque es una persona que está en todas partes. Pero si a mí me da mi gana de ir 15 de Haití y venir uno para acá y tener mi residencia aquí y 15 días más en Haití. A mí ningún haitiano, zaroso, puede venir a decirme de que no, tú vives en Haití y yo no vivo allá. Supuestamente. Y hay gente, y hay gente, y sobre todo este tipo de gente que tiene residencia en diferentes... Claro. Y que la residencia de ella era en Las Bahamas, la residencia oficial. Pero que ella seguro tiene que hacer muchísimos países. Pero mi amor, todo el mundo sabe que tú vives con Piquet en Barcelona de hace 20 años. Imagínate tú, imagínate tú que cada sitio que ella tenga una casa tenga que pagar impuestos. Se va a quedar sin ninguno. Pero también tiene lógica lo que dice Alina B. Si su marido vivía allá y todo, ella vivía allá. Ella vive en Barcelona hace muchos años. Pero igual, por ejemplo, que la Yapor, ella se va a seis meses. ¿Te cuidao con Yapor? Que no me invita al Baby Shower. Ah, no, ya parió. Ella se va a seis meses. No, pero que ella se va y vuelve, se va y vuelve. Y entonces, pero su residencia es aquí. Exacto. Ella está allá porque... Acompañando al marido. Exactamente. Y cuando venga a ver el viajecito para acá, te digo para aplatanar la noticia. Catorce millones de euros le hacen un hoyo a cualquier bolsillo, mi amor. Ya lo saben. No es ninguna cosita. Ya lo saben. Hasta Johnny Depp. Cerramos con este extraño video de la perversa que se lo están metiendo. ¿Qué? Una puya aquí de Anistia. Ay, por Dios, hijo. Está muy mal pensada, mía. Pero yo dije, ¿y qué hora es? Son las cuatro. Mira, mira. ¿Y cuánto yo que se van a hacer? Dale audio, dale audio. Todavía no estoy picando. Todavía no estoy picando. ¿Quién es que le está apoyando con esa peluca verde? El cherry es con. Será el cherry, yo dije. Es el cherry. Ay, ten cuidado. Mira, mira, mira. Yo iba a decir que te acuerdas, Verónica, que yo dije que se hiciera la boca y Verónica dijo que no. Ella parece que ve lo dueño del circo, mi amor. No, no, no. Yo no creo que sea la boca. ¿Qué ha visto? Te lo ponen como los odontólogos por la encía, la anestesia. Y te meten mucha anestesia para que no te duela cuando te dan los puyones. Pero ella debió meterle el jodido catete y el arete porque el puyón duele más que lo que ella se va a poner. Pero yo creo como que cuando se está tratando con cosas delicadas, no es mejor como ponerse, como cubrirse esos moños, no sé. Sí, sí. Porque por más que sea, están penetrándote el cuerpo. Ah, ok. Te están metiendo la puya. Y cuando te están penetrando el cuerpo hay que tener muchas delicadas. Mi amor, hay que ponerse protección, la mascarilla, la cosa. O tú no te proteges, mi amor. ¿De qué diablos? Tú te ves que eres así, bien precoz, mi amor. Mira, André, que yo hoy descubrí que soy bruta, pues yo no entiendo nada lo que esta gente habla.